Es la estación donde los árboles se desnudan y la naturaleza despliega su madurez. Es tiempo de volver a empezar el ciclo que le da origen a la vida. El color del otoño en la pantalla de tu canal. Viví el otoño, hay mucho para ver. Canal 13 es nuestro.